Bañarte, verte en el espejo y decir, tengo cuerpo de bolsa de hielo pero me amo, buscar entre tus medias una que no esté rota, tomar café, prepararte una arepa doble con mantequilla y pedirle perdón a la estampita de la tía Sasha. ¿Qué te pasó? Y claro, mientras haces todo esto, te damos la llave de nuestra casa. No, pero esta no es nuestra. ¿Y esta? Esta tampoco. Bueno, no sé, un original. La casa, la casa, la casa. Bienvenidos a la casa. La casa, la casa, la casa, la casa. Levántate, levántate Venezuela. Abuela, levántate. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes un día más? Acá en la mega, acá en la casa, colando el cafecito, prendiendo la estufa, poniendo el café. Bueno, no, nosotros prendiendo la cafetera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acaba de comenzar este programa. Y repito, levántate. Y repito, levántate, que no se nos olvide el gran pedacito de TikTok que dice, sota no nunca, sota no nunca, terraza, 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 eso es lo que vos te mereces, sota no nunca. Hay que empezar a madrugar. Es que yo venía, hoy vine como activa con los refranes. Y yo decía, Dios mío, ¿pero quién soy yo? Mi tía, mi tía está poseyendo este cuerpo. Pues sí. Mira, nos toca, nos toca madrugar mucho, porque Dios nos tiene que ayudar bastante. Entonces, pues nos toca madrugar. Y dije, ¿cuáles son los refranes? Mientras venía, venía en el carro, decía, ¿cuál es tu refrán favorito? Valeria, ¿cuál es tu refrán favorito? Ahí está nuestra productora. Mira, escuché una vez, una muchacha que... Good morning. Good morning. Una muchacha que... Ya va, que esté como enredada. Permitámosle a la muchacha ponerse los audífonos. Una muchacha que no le caía bien a nadie, ¿vale? Ella no le caía bien a nadie en bachillerato. Y a ella no le importaba. Y ella decía, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¡Wow! Ese es muy duro. La verdad es que no era monedita de oro para nadie. Era insoportable. Y ella lo asumía con su refrán de vieja. Viste, pero me cae bien. No, una reina. Me cae bien porque es una reina porque lo asume. Ella lo sabía. Ajá, Samantha, ¿cuál es el tuyo? Chivo que se devuelve ese snooka. Agárrate. Mira, pero en este momento de mi vida voy a poner la mía. Porque ajá, si tú te sientes identificado, increíble. Pero mira, chivo que se devuelve ese snooka. Raymond, a caballo regalado no se le mira colmillo. Y Raymond me dice, porque vengo entrando y yo le pregunto, Raymond, ¿cuál es tu refrán favorito? Y Raymond me dice, bueno, Nati, a caballo regalado no se le mira colmillo. Mi mamá siempre me lo decía, pero yo nunca lo entendí. Hoy llego yo, Raymond. Hoy llego este día en donde esta mujer se despertó pensando en refranes. Y te lo voy a explicar. Es así, o sea, es tan sencillo como, si yo te regalo una mandarina, pero esa mandarina está piche, usted igual se la come porque se la regalaron. O sea, como que a lo que está regalado uno no le ve si tiene mayor defecto, si tiene mayor cosa. Uno lo acepta de la mejor manera. Creo que estuvo mal el ejemplo de la mandarina, piche, porque de repente te pueden regalar, epa, un perfume delicioso. Entonces es un perfume de la factoría y tú dices, mira, a caballo regalado no se le mira colmillo. Esto está espectacular. Y así nosotros comenzamos este programa, así abrimos la Santa María de la Mega, pues bueno, entrompando, levantándonos y colando café este viernes 16. Vamos a comenzar justamente a las 6 y 16 en punto de la mañana este programa que tienen en la producción del espacio. A Isabela Mosqueda, a Valeria Maza, a Samantha Pacheco. En la edición y montaje está Andrés Grafe, mira, activo en la oficina, en donde grabamos en el estudio, en donde grabamos casi todo lo que escuchan cuando vamos a música. En los controles y operaciones, como escucharon, a Raymond Llanes, a Wilmen Caigua y a Samuel Blanco. En la gerencia de producción está Karim Mourdaneta y en los micrófonos de este programa. A cargo de este programa estamos Manuel Silva y yo, Natalia Moretti. Hoy muy, muy, muy contenta de estar contigo acá estas tres horitas, casi tres horas de programa. Así comenzamos. Recuerda, ey, recuerda que si me quieres decir cómo estás hoy, puedes hacerlo al 0424-276-2532. Es más, chico, en la próxima entrada. Quien mande voice note ahorita, lo ponemos en la próxima entrada. Para así, para conectarnos, para escucharnos, así comenzar esta primera hora de este viernes. Entonces, recuerda que también está nuestro chat de YouTube, ey, 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 porque después mi familia también de YouTube dice, epa, estamos aquí desde tempranito, Dani, el reggaetonero. Iba a decir, y Malin, también, perdón, y Malin Rondón. Están ahí activos. Y sí, mira, acá me dicen, DJ Curcumita está más que activa, más activa que nunca. Yo. Así que vamos a comenzar este programa con música, como lo hace la mega. 6 y 18 minutos, abrimos la Santa María y esto es La Casa por la mega, donde sea. Chico, vale de lo que uno se entera, cosas que me tienen emocionada, emocionadísima. Bueno, hoy es un buen día para la gente que le gusta la música, para la gente melómana, porque, bueno, hoy es New Music Friday. De hecho, cuando llegue Manu, vamos a estar hablando de eso, juntos los dos, descubriendo temas nuevos. Y yo, miren cuánto lo quiero. Miren cuánto yo quiero a Manuel Silva. Que no sé si alguien recuerda que hace una semana atrás estábamos hablando de Bruno Mars. Estábamos diciendo, oye, que es de la vida de Bruno Mars, que sí, él tan chévere, se están lanzando algunos conciertos. No es una gira como tal, sino que él escoge como res, ¿no? Él escoge espacios. Él dice, bueno, de repente hoy me quiero presentar en Brasil, después me quiero presentar en Tokio, tal. Pero tenía rato sin darnos un nuevo tema. Y se lo tenía muy guardadito. Tenían esa carta así debajo de la manga. Y hoy tenemos nuevo tema de Bruno Mars con Lady Gaga. Yo no puedo estar más feliz, no puedo ser la fan más emocionada. Y no lo he escuchado todavía. ¿Por qué? Porque estoy esperando escucharla con Manuel Silva. Porque le soy fiel a Manuel Silva. Quiero que los dos nos impres... Mira, es que si Manuel Silva llega y me dice que ya lo escuchó. ¡Ay, Manuel! Porque yo dije, no, vale, esto va a estar demasiado chévere. Descubrir este nuevo tema en el programa con ustedes. Bueno, un Bruno Mars que no sé si han estado pendientes de las redes de Bruno. De Bruno. De mi pana Bruno, ¿vale? Bruno no era... No sé, habla de Bruno, no. Y de unas cuantas personas más. Pero, la verdad es que, bueno, Bruno Mars está, como les dije, pasó de Tokio a México. Que hablamos de eso. Hablamos de su presentación en México, que estuvo muy buena. Pero él está haciendo algo increíble en su Instagram. Que es que le está dedicando un post, un reel a cada una de estas ciudades que está visitando. Y ese fragmento, esa capsulita de contenido, es maravillosa. Por favor, vean la de Tokio. Vean la cápsula de contenido de Brasil. Es, mira, quien esté grabando estos videos, como la gente de la Vinotinto, la gente del grupo de marketing y redes de la Vinotinto, que les suban el sueldo, ¿vale? Que les quedan increíbles. Son cápsulas de contenido que te las vas a disfrutar. De ese contenido que tú dices, oye, vale, qué chévere que me salió esto. Y qué fino que Bruno Mars esté como en esta onda de que en cada ciudad a la que va. Entonces, hace estos videítos en donde tú lo ves como disfrutándose la ciudad, caminando por la calle, así como, oh, normalito. Y, no, 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 es que no, creo que si yo te lo cuento, no te lo vas a disfrutar tanto como si vas y lo ves. Métete en la cuenta de Bruno Mars y nada. De lo que, les digo, de lo que más me tiene emocionada. Ahorita, de hecho, Lady Gaga, bueno, Lady Gaga, además de la presentación en los Juegos Olímpicos, yo creo que a ella le está yendo excelente en su carrera. Tiene una residencia en Las Vegas. Que, por cierto, esto de las residencias en Las Vegas es interesantísimo. Pero hablamos de esto luego. Eso es para la caja chica. No es para la caja chica, vale, sí, que esta gente se mete un platal. Eso es la caja chica. Oye, chico, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Buenos días. Buenos días. ¿Qué cuentan? Acá acabo de decir que estoy emocionada, ministro, de que hay nueva música. Bruno Mars y Lady Gaga. Tú no lo escuchaste, ¿verdad? Juntos, no. Ok. ¿Ya lo escuchaste? No. Acabo de decirle a Venezuela que yo te estoy esperando. Así se construye una amistad. Así se construye una buena relación, vale. Totalmente. Yo dije, sé que esto nos va a emocionar porque sé que a ti te gusta mucho Lady Gaga. Me gusta. A mí también me gusta. Yo te conté ya, y disculpen que yo haga esto porque la mitad del programa capaz ya escucho esto. Que te vestiste de carga, que te pusiste pura carga un día. No, pero yo lo repito porque creo que Natalia no se lo he contado. Tú sabes que yo tenía una entrada para un concierto de Lady Gaga en Barcelona y no fui. Mira, ¿ves? Porque no quería ir solo. No. Es un ridículo. Eres un ridículo. Y el otro día vi un reel donde hablaban de que uno tiene un señor como, creo que es japonés. Eres un ridículo. Porque él hablaba de técnicas, no, ridículos y los peores. Y decía que yo aprendí a ir a que uno, terapia fácil, hablaba así cortado porque es japonés. Ok. Quiero saber cómo te sale el japonés. Y decía, tú tienes que aprender a hacer tres cosas, tres terapias. Tú tienes que ir, comer solo, buen plato, buen plato, comer solo. Ok. O sea, no matate con una empanada. No, no, no. No, sentate, comer, restaurar, comer solo. ¿Lo he hecho? También, cine solo. Mi hijo va al cine solo, otra generación, nueva generación. Y tranquilo. Y la novia le dice, y tiene novia. No voy pa' con novia porque novia no le más. Vamos a poner ra, ra. Con Meli y Gaga, vale. Ella ha tenido, es de las pocas artistas que ha tenido dos residencias en Las Vegas. Estas residencias, a ver, para explicarlas es como, Manu lo dice muy bien. Para Caja Chica es buenísimo porque se dieron cuenta, los artistas, que tener una residencia en Las Vegas es muchísimo más rentable que hacer una gira. Ganas muchísimo más. Al parecer el trabajo no quiere decir que no sea tan rudo como hacer una gira, pero tienes todo. Ya tienes el espectáculo, ya tienes el espectáculo montado, como que no te estás moviendo tanto. Viven ahí por dos, tres, cuatro años. Y en este caso, Lady Gaga es de las pocas artistas que ha tenido, como les dije, dos espectáculos. Ahorita, ella está haciendo el jazz en piano. Ella tuvo uno que se llamaba Enigma, que era así como más pop, en donde bailaba. Además, una línea de negocio aparte, porque es esto, de repente es ella solista, con un piano, cantando temas de ella, pero la mayoría no son de ella, sino que son over. En los teatros allá. En el teatro, tienes el equipo de producción fijo, tienes el montaje fijo, y si te da la gana de estar en Arkansas el lunes y el martes, quieres estar en Colorado y después quieres estar el sábado ahí en el show en Las Vegas, lo puedes hacer. Ya ahí lo tienes. Porque todo es moverse en avión y ya dentro de los Estados Unidos. Bueno, tiene hasta ahorita recaudado con estos dos shows, o sea, en cuatro años, desde el 2020, está en Las Vegas. Y tiene, no, ¿esta es la canción? No. Uy, no, casi escuchamos el estreno, se pelaron. Dios mío, Dios mío. Valeria, ¿qué pasa? Miren, ya la cosa estuvo fuerte hoy, ok. Miren la hora que yo llegué. ¿Por qué? No les he contado. Ok. Se me desbordó la poceta. Oye, recién levantado es horrible. No. Quiero que sepan que es horrible. Silencio, silencio, silencio. No pongamos nada. Se me desbordó la poceta. No. Sí. Alguien lanzó algo que no tenía que haber lanzado ahí. O tú. No, yo no. Yo no tranqué eso. Yo no tranqué eso. Admítelo. Claro, en mi casa van a decir que fui yo. Admítelo. No, en mi casa van a decir que fui yo. No, yo no tranqué eso. Qué mal plan, Manuel Silva. Yo soy el peor padre del mundo. Dije, seguro la niña tira un Lego. O sea, yo echándole la culpa ya a Sofía. Eso te pasa por tener buen intestino. O vale, pero es que no, gracias a Dios. Chico, qué buen intestino. No, pero Natalia, ya va, ya va. ¿Tú sabes qué vida le tengo yo a la gente que es relojito en el baño? No, 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 no fue, no fue. No, no, no. Disculpen esto de este despertar. Es catológico. Es catológico, de verdad horroroso. No, 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 no. No se imaginen eso. Yo estaba recién levantado y fui a hacer del uno. No, no, no. Ah, pero qué aburrido. Y soy un ansioso. Soy un ansioso. No he terminado del shh y ya estoy bajando la poceta. No les pase eso a los hombres. Yo sí, yo no espero el final. Tío, qué fastidioso. Quiero como que trata de coordinar de que el último shh sea con el shh. Vete tú la locura. Qué rico. Ah, claro que lo han hecho, vagabundo. Claro que sí que el último shh se vaya con el shh. O sea, que se lo lleve todo. Se lo lleve todo, pero que tú justo cuadres el final del remolino con el final de esto. Pues no hubo remolino, se desbordó. Yo abriendo tapa para que no, no, que no saca más. Cerrando llave. Bueno, se salió un poco, un poco bastante. Desastre. Ay, no, qué horrible. Desastre. Qué desagradable. Desastre. Eso no le pasa a Lady Gaga en Las Vegas. Sí le pasa. Que se te desborde una poceta en Las Vegas. Lo que pasa es que llama a alguien que se lo arregla. Pero sí le pasa. Que se te desborde una poceta en Las Vegas. Nati, sí le pasa. Ella llama a Fabián. Sí. Sube, por favor. Eso sí. Mientras ella se va a comer su croissant. Lo que mira, hay cosas que Lady Gaga nunca ha pasado que uno pasa. Ok. Por ejemplo, y que te pase una artista aquí. O sea, por ejemplo, Corinne Smith. Ok. Me explico, es artista. No, vamos a comparar, obviamente. Pero a Corinne Smith se le desborda la poceta y ella tiene que resolver. Seguro tiene que buscar el chupón ella. Y también, y seguro, además de buscar el chupón ella, para hacer un chupón y destaparla. Seguro, Corinne Smith se ha bañado, por lo menos en los últimos 12 meses. Seguro, una vez se bañó con Tapara. Sí, se bañó con Tobito en algún lado. Seguro, seguro. En cambio, Lady Gaga nunca en la vida se bañó con Tobito. Sí, ella no sabe qué es eso. Ella no sabe qué es un pote de arroz chino de ración grande. Pero siento que se está perdiendo de algo muy bueno en la vida. No. Claro, vale. No, Natalia. Ese sentimiento en el que, a juro, tienes que decir, bueno, nada, me toca ahorrar un poquito de agua. No, no, no. Me toca ser buena con el medio ambiente. No, no hay nada. Y reciclar esta agüita del shampoo porque luego me puede funcionar para otra cosa. No digas eso porque es horrible. Yo tuve una parte de mi infancia que el calentador no existió. Eso es horrible. ¿Y cómo te bañás tú? Calentando agüita. ¿Agua fría o tobo caliente? Tobo caliente. Tobo caliente es diabólico. No, vale, mejor que agua fría. Es lo peor, es lo peor, es lo peor. Y de repente te quedas picándote el ojo porque no te quitaste bien el jabón. No, 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 no. Eso es pobreza. Eso no le pasa a Lady Gaga. Eso no, yo recuerdo mi infancia. Esto no le pasa a Lady Gaga porque yo estaba diciendo por ahí que ella lleva, escucha la cantidad. Desde, dime tú si tú hiciste esto, ministro, en estos últimos cuatro años. Lady Gaga, desde el 2020, ya lleva 96 millones de doyaritos. Tú me estás preguntando que yo sí, que si yo facturé esa cifra. Cuatro años. Es ofensivo que tú me preguntes eso. Es ofensivo, pero ¿sabes qué es más ofensivo todavía? Es ofensivo que tú me preguntes eso cuando yo ni siquiera quitándole tres ceros. Lo logro. Llego a eso. Ahora es más ofensivo todavía. Cuatro ceros, no llego a eso. Bueno, me imagino que a ella todavía le queda tiempo en la residencia, pero yo no sé cuánto tiempo estuvo Britney, por acá creo que lo dice. Es común, mira magos, músicos, comediantes, tienen residencia. Britney Spears estuvo cuatro, cinco años creo también. No. Hizo 134 millones de doyaritos. No, tú sabes que da plata ser comediante y tener residencia. Eso sí da plata. Porque imagínate tú llenar ese teatro. Si tienes el power, que hay tipos que lo han hecho como Jerry Seinfeld, Jay Leno, hay muchos. ¿Eres tú solo? Y si vas a tener un abridor, un telonero, dale sus mil dolaritos para que haga el intro. Todo lo demás es... Claro, no hay producción, es el teatro. Hay, pero es muy poca, pues. Claro, es como la mínima necesaria. Sí, porque además si eres show de stand-up tradicional, es un banco, el micrófono, un vaso de agua y listo. Chao, pescado. Y si quieres grabarlo, pues, ten el equipo de grabación. Sí necesitas tener un luminito, el que te va siguiendo, si te estás caminando. Claro, el seguidor. Depende, depende del show. Hay shows que tendrán pantalla, pero no es una inversión nivel, un concierto de Lady Gaga. Y que de repente tienes que tener músicos, un montón de cosas. Claro. Pero bueno, hoy hablando de residencias en Las Vegas, debería haber aquí que si residencias, por ejemplo, en la Concha Acústica de Yomonte. Residencias en La Mega. Luis Silva, Luis Silva residente en... ¿En la Concha Acústica? No, en La Vega. En La Vega con sus invitados. Y tú sabes que ahí está... No le lleva nada a Lady Gaga. Luis Silva. Ahí, ¿cómo se llama esto? Ahí habían, de repente, más locales. ¿Cómo te voy a decir que no te llevo nada? Que me gusta. Tú tienes cero vibra llanera. No, fíjate, me encanta. ¿Cómo te llevas con el llano? Me encanta. No, ¿te encanta? Nunca he ido. Ahora, si te... Es de mi viaje favorito. Es uno de los viajes que más quiero hacer. ¿No le gana a Merida? No he ido. ¿No has ido a Merida? No, 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 no escucha. No he ido al llano para compararlo con Merida. Espérate. En tu corazón, yo tampoco. En mi corazón, en mi corazón, para mí, voy a... Por favor, no quiero herir susceptibilidades, pero Merida es, para mí... The best. El estado más bonito de Venezuela. Fuertes declaraciones. No, yo les puedo decir que yo no he podido disfrutar tampoco del llano venezolano, pero todo el mundo me habla de... Ah, bueno, no, tuve una residencia en Apure. Ay, Dios mío, siento que me acabo de lanzar al foso y hay alguien que estás loca. No. No. Claro que no. No, ya va. Mira, es como todo. ¿A uno le gusta el sushi? Sí. ¿A uno le gusta el pabellón? Sí. Bueno, pero de repente tu plato favorito es una empana de cazón, ya, pues. O sea, yo siento... Ya, te gusta mucho Merida, ya. Me encanta, me encanta. No te enroyes. Me parece que Merida es mágica. Merida tiene una... Eso no significa que San Cristóbal no sea increíble. Exactamente. Que me gusta Merida. Pero ustedes ven como una... ¿Será que vemos a Natalia como una doña bárbara, así una patrona que llega a lato y... ¿Dónde están mis recés? ¿Qué hicieron con mis recés? O capaz, hay que en el llano capaz... Acinto. Si no estás con un buen hacendado, te toca echarte todo también, bañarte con todo. Oye, sí. Y mi hija, ahorita, yo tengo, miren lo que compré. Una bombita, que tú lanzas la bombita dentro del pote, ponte que tú calientas agua en un todo, todo grande. Pones el pote en el todo y es una bomba que te lanza por una manguerita el agua. Pero claro, vale. Y esa manguerita la uso también full, sabes, estos panas, mis panas que van para el Roraima. Tú que me estás escuchando, esa gente está preparada con todo. Hasta con esas mangueritas que te lanzan con la bombita del agua por la manguerita. Esa gente no se baña con todo. No. Porque si tiene esta manguerita, se le... Claro, no, es súper digno. Baja en el carro, ve que la camioneta tengo tal. Y pote de margarina, mano. Pote de margarina, ¿cuántas veces no se usó? Tapara. Vámonos, hay que hacer publicidad, esto es la casa, por la mega. Donde sea. Yo a las 7 y 3 minutos les digo que si la gente hace cosas chingas por plata, para mí perden absolutamente todo el respeto. Yo creo que eso ha pasado toda la vida. ¿Sabes qué sabroso? Comprate un par de zapatos. Toda la vida. Comprate un par de zapatos que tú te lo trabajaste. Legalito. Pero claro. Como debe ser. Pero claro. Esta conversación en Noruega es como que, pero ¿de qué estás hablando? No tiene sentido que hables esto. Bueno. Saques una flecha, le digo yo a un noruego. Tengo una flecha, tú sabes bien puesto. Si tuviésemos un noruego acá, de repente es capaz de tener un ataque pánico. No, no. Y que, ay, pero ¿de qué hablas? No, un noruego no puede entender que... A mí el tema de lo de la escandiculpa me mató. No, no, no. El tema de la escandiculpa es que tiene... ¿Cómo le explicas a un danés? ¿Cómo le explicas a un danés? Es tan lógico que sientan culpa porque su vida es tan perfecta y el mundo, porque aquí estamos hablando de temas generales, el mundo está encontradísimo. Pero por otro lado... Y ellos sienten culpa porque, bueno, mi vida es tan chévere y el mundo... Ah, sí, no, claro. Y esa gente se aburre tanto que también hay muchos países nórdicos y esto es un tema muy delicado, donde el índice de suicidio es altísimo, países como Suiza. Pero también se han tomado muchísimas cartas con este asunto. Los gobiernos toman cartas y traen la conversación de la salud mental empieza a tener mucha cabida en la cotidianidad, políticas que se eligen, y es interesante también lo que pasa con esto. Todos los países tienen sus temas, sus complicaciones, sus problemas, pero es cierto que tú agarras a un finlandés, fíjate cómo he ido cambiando de países, y tú le tienes que explicar que de repente, cuando tú vas a hacer una diligencia en una entidad donde hay que registrar algo, no sé qué, de repente se ponen como toscos y es fastidioso, pero que si tú sacas unos bombones, que es chocolate, y en el centro avellana, que tienen nombre de una ciudad de Canadá, la cosa camina más rápido. Tú dices, esto no me lo entiendo. ¿Pero qué es esto, vale? Esto es un fast pass. Esto es un fast pass. O sea, tú llegas a ver cómo está mi vida. ¿Qué es eso? Voy a ponértelo aquí arriba de esta manila. Que el otro día yo les estaba contando a ustedes, y bueno, no lo dije al aire, chico, pero tuve una pesadilla con esta situación que tú estás planteando y estás poniendo en la mesa. Fue un caso de pesadilla. Tenías como, es que en la pesadilla era como un bombón gigante. No, en la pesadilla era que me decían, ciudadana, hoy no podrá ser el día, va a tener que venir la semana que viene. Esa es tu pesadilla. Y era mi pesadilla, tipo, oye, lo lamento mucho, pero no podré ayudarla. Bueno, yo hoy estoy sufriendo algo. Yo hoy necesito hacer una renovación de un documento. ¿Y qué pasó? Que es obligatoria por ley, ¿no? Y si lo haces un día después, te multan. Pero la página no te lo permite. Y ahora... Voy a tener que ir para la oficina, como en la antigüedad, me explico, montado en... Oye, que montado en caballo. Me dijo, oh, buenos días, doncella. Vengo a hacer esta renovación debido a que la página no se encuentra activa. Y no me ha permitido hacerlo. Aquí está esta planilla. He traído mi plumero. ¿Me explico? Y este velón, por si el cuarto se encuentra en oscuridad absoluta. Y lo haré así, lo voy a hacer así. Me explico y me dice, oh, caballero, ¿me puedes decir para buscar en las actas... De la vida eterna. Y la señora tres horas buscando, tac, 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 el nombre, me explico. Saca el papel y dice, aquí está, por favor, firmad para hacer renovación. O sea, vamos a hacerlo en modo colonial. Colonial, colonial, colonial. Si vale un rollo. Pero lo que me da nervio es que me van a lanzar la multa porque lo voy a hacer, seguro. Hay una sola oportunidad. Y no voy a decir qué, que no la quiero decir para que no se me empave. Y es que hoy todo se... la página se active. Y lo logre. Ok. Milagro, milagro. Pero esto pasa mucho. Milagro. Esto pasa mucho. Bueno, bueno, estás pendiente. Igual yo te bendigo con el poder de la... Por favor. De que no te pase nada y que todo te salga. No, porque es que tenés que trasladarse para una oficina, de hacer la cola. Ay, oye, sí. Y además en internet es muy fácil esa renovación. Ay. El sistema funciona fino, pero no sé qué pasa. No sé qué decirle, muchachos. Bueno, nada. Ojalá se logra. En cualquier cosa yo te acompaño. Yo también creo que tengo que ir a eso. No a renovar, pero a ir un momento. Aquí para los altos mirandinos. No me vas a acompañar. Ni loco. Pero vente, mi amor. Imposición de manos. No, ven a que dame la manito. Hay unas cosas bien buenas por ahí arriba. Ah, pues, ¿tú no sabes la Panamericana? Ah. Ay, Manuel, pero de verdad. Ay, qué básico eres, Manuel. No vale. Oye. Hay unos miradores bien bonitos para observar los altos mirandinos. No, mira que risa yo que siempre te... Mira la hambre. Ay, ay, hay una pollera bien buena entrando a San Antonio. Sí, sí está. Bien buena para que sepas. Y de repente una carnita tal por ahí. Tú sabes que a mí me encanta cuando pasa esto, que el restaurante se especializa en algo, pero de repente su maravilla es otra. En ese local... El quesillo. No las cachapas. Claro que lo sé. No te lo imaginas. Claro que lo imagino. Claro. Pero las mejores. Pero las mejores cachapas. Las mejores. El otro día me comí unas cachapas. Y en otro lado... No, pero las mejores... Sabor a colita. ¿Ustedes saben cuando algo está tan dulce que sea como a colita? No me hagas esto. ¿Cómo le vas a hacer eso a una cachapa, chico? La cachapa sabor a colita. Ahora, yo tengo que defender a las cachapas de los altos mirandinos. Porque yo... O sea, la cachapa más divina que yo he probado en mi vida, y ninguna cachapa la ha superado, era... Vamos a ver si alguien me ayuda, porque esto fue hace mucho, mucho tiempo. Cuando le digo mucho tiempo, esto fue hace casi... Bueno, mucho tiempo. Ok. Que vamos a ponerle unos 15 años para atrás. En San Antonio, donde estaba... Ay, no puedo decir marca, un supermercado... Ajá. En el centro comercial de Los Altos. En donde se vive mejor. Ajá, en el centro comercial de Los Altos. Abajo del supermercado, en el estacionamiento, había un puestico de unas cachapas. Ah, ya recuerdo, sí. Ese puestico ya no existe. Ya no existe. Ahorita hay un parquecito donde llevo a mi hija. Ok. Quiero que sepas que en ese puestico, que está como en las escaleras, entre las escaleritas, tal, entre el estacionamiento y arriba. Sí, sí, sí. Las cachapas, yo sé cuáles son. Yo me comí ahí las mejores cachapas que yo me he comido en toda mi vida. Sí, son muy buenas. Y yo no volví a repetir una cachapa igual. En mi vida, Manuel. Cada vez que yo me siento a comer una cachapa, quiero que entiendas esto. Sí, sí, sí. Yo cada vez que me siento a comer una cachapa, yo digo, por favor, que sepa y que esté tan buena como aquella cachapa que yo me comí en Los Altos Mirandinos. Sí, yo entiendo. Yo entiendo lo que estás diciendo. Es muy fuerte. No le he vuelto a comer, ¿qué te puedo decir? Ok. Ah, mira, me están dando un dato que trata de hacer el trámite desde un teléfono celular. Yo no sé si se puede. Voy a hablar con la ministradora y la contadora. Ay, gracias, Rosy, gracias. Mire, yo siento, y ya no vamos a ir a escuchar música, que uno cuando va a conocer a las personas en plan cita, uno tiene que conocerse bien. Y a veces uno habla como de las tonterías del día, o de cualquier cosa banal. Por ejemplo, tú y yo estamos en una cita. O sea, y tal, y de repente estamos hablando de música, o hablamos de algo que está pasando en el mundo, en el país, y tal, no sé qué. Pero hay cosas que uno tiene que preguntar. Que son más valiosas para tú descubrir quién está del otro lado. Yo, por ejemplo, te pregunto. Hola, ¿cómo estás, Natalia? ¿Cómo te va? Qué fino que viniste a cita. Ya me siento nerviosa. Me voy a estudiar. ¿Qué viniste a esta cita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me he visto bien. Qué chévere. Y los dos estamos uniendo porque si salimos, bueno, tenemos como... Ay, qué fino. Una pregunta, Nati. Te puedo decir, Nati, ¿no? Claro, por favor. Cuando tú estás comiendo arepita, ¿verdad? Tú agarras, abres la arepita, ¿cierto? ¿Me explico? Ok. Le pones el rellenito y la cierras y te la comes como cerradita, tipo como se ve uno en la publicidad. O tú te comes eso por tapa. Uno juzga a la persona que abre la arepa y se la come por tapa. ¿Y él aquí ve qué está pasando? ¿Qué? Esto es algo difícil, ministro. ¡Chama! La arepa se come completa. Ya va. Ya va. Espérate, ya va. Yo tengo que admitir algo. Ya va. Yo tengo que admitir algo que yo he tenido que respetar. Yo no sé si voy a decir esto al aire. Dilo. Dilo. Ojalá que no me esté escuchando. Dilo. Administración. Ajá. Yo juzgué a mi administración por comerse la arepita por tapa. Yo no he dicho nada de lo que yo he hecho. Tú no sabes quién soy yo. Tú te comes la arepa por tapa. No me digas eso. ¿Quién lo ha aquí? Eliud, todo el mundo lo hace. Yo, escúchenme, si yo me tengo que comer una arepa con jamón y queso, que es como que para cumplir porque hay que comer, yo me la tomo cerrada. Pero qué arme, loco. No, no, no. Pero sí, yo me estoy sentando a desgustar un desayuno donde hay carne mechada, queso, carahota. En este momento te estoy juzgando. Todo por tapa porque se come más relleno. Vámonos. Que viva Venezuela, mi patria querida. Que la libertad no nos pusimos, Bolívar. Tú no sabes cómo yo te estoy juzgando porque para mí... No, tu pasaporte se está vibrando. Estás loco. Para mí, para mí, una buena arepa. O sea, es como que la masa y la masa, o sea, parte y parte de masa, esto está lógicamente conformado para que sepa la mejor arepa, la venezolana, ¿me entiendes? Claro, pero pierdes la oportunidad de meter relleno. Sí, pero es que no, es arepa. Y ya va. No es carne con tapita de arepa. De hecho, de hecho, de hecho. Es una cifrina, una arepa cifrina. Mira la técnica. No es una tapita con carnita molida, no. Les dibujo el algoritmo de la alegría, mis amores, en la mañana. Tú agarras la arepa tostadita, la muerdes la punta porque esa puntita que tú muerdes es para poder insertar el cuchillo. Juzgada, juzgada a todo mi círculo social, juzgando a todo mi círculo social. Muerdes la puntita de la arepa, te la comes sola así para saber el tono de sal y de todo. ¿Por qué? Porque por ahí, por donde mordiste, es por donde metes el cuchillo porque es la zona blandita. Abres, ¿me explico? Ok. Sacas masa si está un poquito gorda. Esa masa se come con queso y margarina o mantequilla. Siempre. Me explico, un revoltillito hace ahí como si fuese un bollito destrozado y las tapas se comen con rellenos por separado como si fuese un ataquito. No se comen por rellenos. No, no, no. Mi patria querida. La arepa también se come aquí así. Natalia le va a dar un infarto. O sea, yo siento que ustedes están deconstruyendo a la arepa. Estás metiéndote con la arepa. No, no. La arepa no se come así, vale. La arepa se come cerrada. Claro, la arepa se come cerrada y como esos comerciales que vimos cuando estábamos chiquitos que era la arepa perfecta. Natalia le pone piña a la pizza, pásalo. Yo no le pongo piña, asco. No, mentira, mentira. Que eso sí puede generar un problema en tu familia. No, no, no. La familia italiana. No, pero es mentira. A eso le pone piña a la pizza. Natalia no le gustan las hawaianas. Como hace su pizza, la piña buenísima, la parrilla con canela, divino. Lo iba a decir, qué loco que lo iba a decir. Qué loco, vale. Miren, estamos hablando mucho de comida. Al regreso le hago más preguntas de esas que ayudan a descubrir quién tienes del otro lado, aquí en la casa, por la mega. Donde sea. Hay cosas que uno controla en la familia. A las 7.47 minutos. Te salen unas lágrimas. Es que, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué puedes hacer si, por ejemplo, déjame poner un ejemplo de algo. Yo tengo familia en España con unas inclinaciones políticas extremas de bando y bando. O sea, que de extremas para un lado y de extremas para el otro, que yo no me lo creo. O sea, yo les he hecho el cuento de vivencias personales, con ciertas cosas que he vivido a través de los años y que he visto en otros países que me ha tocado viajar y vivir y ellos son como ciegos y cada uno anda para su lado, ultra para uno y ultra para el otro. Yo digo, chamo, ¿pero no se dan cuenta de que el mundo ya nos ha puesto a prueba durante siglos y que los extremos no son buenos? O sea, el que no se dé cuenta de eso es... Eh, ¿qué te puedo decir? Y uno no puede, a donde iba, no me iba a quedar pegado como en el tema de ideología, sino que uno no puede cambiar a esa gente y uno tiene que aceptarla y quererla. Pero claro, vale. Y hay otras cosas menores. Aunque es difícil de aceptar a veces, pero bueno, hay que darle para adelante. Por ejemplo, tu prima Gladys. Adelante. Prima Gladys le encanta salir con unos leggings blancos. Y tú le dices, Gladys, ya no. Con pantaleta negra. Gladys, yo te estoy intentando llevar por el camino del bien de tu vida. ¿Qué haces? Y va así, le invitas para un show y va así. Ay, no. Oye, Gladys, ¿pero cómo vas a ir para el show? Es que Gladys, a mí me encanta, a mí me está cómoda. Bueno, Gladys, nada. Bueno, Gladys, te respeto. Todos tenemos algo de la familia y un familiar que uno como que, bueno. Y uno también será eso mismo para alguien más. Puede ser un familiar o alguien que te quiere mucho o alguien. Sí. O sea, bueno. Seguro que sí. ¿Recuerdan algo de algún familiar que ustedes dicen? Oh, bueno. Estoy completamente en contra de esto. Estoy pensando. ¿Qué te puedo decir? Mi mamá, bueno, mi mamá tiene un tema de que, yo se los dije hace poco, el tema del manejo de WhatsApp. Mi mamá es una de esas señoras que aprendió a hacer stickers. Yo estoy completamente en contra de que mi madre sea mamá asustada en carro de hijo. O sea, de que sea demasiado nerviosa. Y, pero las dos ya llegamos a un acuerdo. O sea, nos conocemos tanto y es tan bonito que si ella está demasiado nerviosa, yo le digo, no, bueno, mira, si tú estás muy nerviosa hoy. Bájate. No te preocupes. En la autopista. No te preocupes. No, no, no. Tranquila. Este, nos regresamos, nos bajamos en donde nos tengamos que bajar. Tú agarras tu carro, te vas, nos vamos en caravana. Y ya. Tú vas con tu carro y yo voy con el mío. Pero nos ahorramos este espacio. Y ella me dice, es verdad, hija, tienes razón. Claro. Claro, ya nos conocemos tanto que es como, pero es muy nerviosa, vale, muy nerviosa. Ayer yo le dije, no, no puedo. Cuidado, hija, cuidado con el policía acostado. Claro. Ay, cuidado con el mango que se cayó de la esquina. ¿Quién ha tenido aquí papá? Papá que sale con chamita. Lo que pasa es que tu papá es tan casado, tú no, no, Valeria. Pero tu papá no es de lo que de repente dice, Dios mío, ¿cómo mi papá tiene una novia ahora que es casi de mi edad? No, no, no tengo eso. Pero tengo un papá que en cualquier ascensor dice, hola, linda. Ay, tan chévere, vale. Ay, vale. Hola, linda, ¿cómo estás? Yo soy fisioterapeuta, un placer. Yo te veo, mira lo que ha hecho, ha hecho esta. Yo te veo a ese hombre medio chueco. A las mujeres de lejos le dice, ¿tú tuviste una luxación en la pierna izquierda? No, no, no. No. Y la mujer le dice, sí, sí, ¿cómo sabes? Yo soy fisioterapeuta, un placer. Hola, linda, ¿cómo estás? Y yo al lado. Pero es que es Dalfinger. Y yo así. De los mágicos Dalfinger. Ay, no, 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 no. La misma persona, espérate, la misma persona. Aprendan, aprendan. Así se hace. Pues están metiendo con Dalfinger. La misma persona que se pone en momentos felices e importantes de su vida la camisa con la foto de su hija y se la manda y le dice, hija, mira la camisa que me puse hoy. Y es una camisa muy bonita con la cara de Valeria. Pero es lo mejor. Tan bello, ¿vale? Porque lo hacía por ti. Claro, pero es que bueno, los señores de antes. Tan bello, él te ama. Cuando los señores de antes quieren como galanear, tienen unas técnicas un poco, bueno. Un poco de antes. Cuestionables. Sí, un poco cuestionables. Pero fíjate que utiliza el sacar sus estudios. Qué risa y qué, epa. ¿Qué tal esa luxación del codo izquierdo que tienes? Hubo una época que las muchachas, las bombas de gasolina, todas eran muchachas. Eran las bomberas de las bombas de gasolina. Sí, sí, una época de Venezuela, estaba hablando de hace muchos años. Pues mi papá toda le decía, hola, cielo. No, no, no. Españolete, sí, hola, cielo. Hola, cielo. Pónme de 91, full de 91, cuando había octanos y tal. Y había de no sé cuánto, sin plomo, con plomo. ¿Qué tal? Hola, cielo. Hola, cielo. Chao, cielo. Nos tenemos que ir a despedir la segunda hora, cielos. Ya venimos, cielos, la tercera. Desde la casa. Por la mega, donde sea. Ocho, cincuenta minutos, Natalia Moretti, Manuel Silva y Julio Jiménez Hedler, Julio Coco. ¡Qué fuerte! ¿Quieres que traigamos a Julio Coco a ver aquí? ¡Manuel, Natalia! ¿Cómo te sale tan igual? No, no sé si me sale igual. No, sí, sí te sale. Se parece, se parece un poquito. Miren, nosotros tendríamos que despedir este programa. Nos encanta estar con ustedes esta semana. Gracias por, bueno, por estar aquí. Por estar, dicen, ¿qué más? ¿Dice quién? Lo único que sé decir es Julio Jiménez Hedler, Julio Coco. Practícalo, practícalo. Me falta todavía un poquito. Despídete diciendo, vamos a acompañarnos la próxima semana. No, pero es que no, tengo que. Los queremos. Tengo rato que no lo escucho. Lo he leído últimamente, pero no lo he escuchado. Bueno. Tengo que escucharlo para reencontrarme con la voz. A ver si logro esa imitación. Ok, está bien. Y me da miedo buscar ahorita al aire como una frase, porque no sé qué puede salir. No, 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 no. No, porque Julio diga. Yo tampoco, noche buca. Noche buca, porque noche. Noche buca, porque noche puiri. Un abrazo a todos ustedes. Hasta a Julio Coco, por favor. No, claro. Muchas conversas con Julio Coco. En serio, sí, ¿sabes? Un abrazo muy grande. Los queremos. Que tengan un muy buen fin de semana. Espero que sea tranquilo. Que puedan dormir. Yo quiero mandarle, mira. Un abrazo grandísimo. ¿Puedo decirlo? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, sí. Por favor, quiero mandarle un abrazo grande a Pastelitos VIP 313, porque ayer nos consintieron el corazón con unos pastelitos deliciosos. Y un mensaje tan bonito que, bueno, también queríamos aprovechar, agradecerles hoy, ¿vale? Hoy, el final del programa. Ustedes siempre, bueno, ellos... Ellos siempre nos consienten. Siempre nos consienten. Tan bello. Además que un mensaje lindo en momentos que, oye, cuando uno necesita ese mensaje lindo y esos pastelitos divinos. Y a todos ustedes, muchachos y muchachas, al final nos hemos unido para que la semana sea agradable. Ojalá hayamos colaborado con su alegría, con su objetivo de sonreír en la mañana. Y nos escuchamos el lunes, pero ya va. No se despeguen porque La Mega sigue con contenido, sigue con mucha información, mucha música. Así que, nada, nos escuchamos el lunes. Así es. Esto fue La Casa Hoy por La Mega. Donde sea.